Está ahí, está grabando. ¿Está grabando? Sí. ¿Estamos, Gustavo? Andate ahí de costado, del mismo ángulo que se llevó tu video. Ahí. Sí. Más allá. Que se le pueda dar un poco más. Ahí, más o menos. Sí. Mostra el peso primero. Que me gusta, así queda registrado. Listo. Vamos, Gustavo, eh. Te cuido, ¿está? Vamos. Por ahí. Vamos. Más a tu derecha. Ahí. Bien abajo. Un poco más adentro. Ahí. Camina hacia atrás. Mirá hacia arriba. Llenate de aire, eh. Con todo subir. Solo. Una. Mirándose arriba. La última. Sube. Sube. Dos. La última. La última. Sube. 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 Quedó bueno ahí, digo, bueno, lo mando para adelante. Lo mandé para adelante. Se quedé de abajo ni a lo que vas a sentar. Chami. Pedro de colores. Sí. No. Quedé a hacer marear. ¿No viste como unos pececitos que se te cruzaban? No sé, me hicieron peces. Sí, me acuerdo una vez, doscientas sesentencias pesadas, una... Y en un momento que subía y veía todo así con los ojos abiertos, veía todo como pececitos que nadan, así de colores. Y una chica, una alumna de la Universidad de Luis y eso, me dijo que le pasó lo mismo. Dos meses y otra alumna mía, porque a esa le pasó entrenando, ¿sabes? Que a otra alumna mía también le pasó. Genial, espectáculo. Pará. Estoy probando, ¿eh? Sí. ¿Eh? Con eso.